Esa noche no alumbra la farola del mar Esa noche no alumbra porque no tiene nada Porque no tiene nada, porque no tiene nada Esa noche no alumbra la farola del mar Tenerife es una iglesia Y es del Teide, su sagrario Tenerife es una iglesia Y es el Teide, su sagrario Y en el sagrario se encuentra Los secretos de un canario Los secretos de un canario Y es el Teide, su sagrario 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 María, cortate el pelo, que te llegarán de toda. Madre, tengo siete amores, pero quiero por igual. Madre, tengo siete amores, pero quiero por igual.